Volviendo al tema de la construcción específicamente, nosotros habíamos tenido una charla hace un tiempo, Pablo, con respecto a lo que era la terminación del instrumento. Vos una vez que tenés el instrumento hecho, coincidíamos los dos, con que lo más importante en realidad es cuando vos le das el toque final, cuando pulís la superficie que es el contacto entre el instrumento y el músico. Lo importante en realidad cuando vas a tocar el instrumento, más allá del audio, es lo de afuera, porque lo que tenga dentro o abajo de la pintura en definitiva ya no lo podés percibir más a nivel tacto. Entonces, las superficies, los ángulos, los cantos del instrumento, vos qué pensás con respecto a eso, cómo tiene que estar hecho ese trabajo? Y ese es el trabajo, yo creo que es la frutilla del postre, digamos, en un instrumento. Yo siempre trabajo, a mí me encantan las tapas, los carves de PRS, cómo hace la terminación PRS. A mí no me gusta que ninguna viola mía tenga un filo, entonces yo siempre trato de que sea todo cuando uno le pasa la mano a la guitarra. Por ejemplo, mostrame para que la gente pueda percibir lo que estamos diciendo. Esto, por ejemplo, visto de frente, con la luz, ahí se nota de que está la bajada. Pero esto, este canto, esto no puede estar filoso. Esto tiene que estar perfectamente fundido entre el plano del cuerpo y la panza. Lo mismo que acá, la unión esta, esta unión tiene que estar perfecta, no tiene que haber ningún filo, ¿sí? En esta parte de acá, en esta parte de acá, ¿sí? Todo esto, esto, donde se apoya la pierna, eso tiene que estar perfectamente fundido, ¿sí? Sí, vos me habías dicho una vez y me había quedado grabado, que era como si fuera un cuerpo de cera, de vela, y le pasás un secador de pelo caliente y se funden esos vértices, se van fundiendo y se suavizan. Bueno, esa es la terminación que siempre trato de darle a todos los instrumentos. Porque, después con la laca, el nivelado de la laca, todo eso queda perfectamente sin ningún tipo de vértice y nada molesto, ¿sí? Genial, genial. Nada que ver la pregunta, pero seguimos en el tema de la lutería, obviamente. ¿Cómo ves el tema de la construcción de guitarras en Argentina? Mira, yo desde hace 3 o 4 años atrás, a esta parte, estoy viendo como un boom de luthiers jóvenes que están trabajando de una manera excepcional y están haciendo cosas maravillosas. Sí. La mayoría de los instrumentos de luthiers que he visto en los últimos tiempos, están años luz de lo que se veía antiguamente, y la mayoría son gente así de tu edad, o sea, no son tipos, o sea, obviamente los tipos experimentados que vienen de antes, como estábamos hablando de Daniel Fernández, que es un maestro total. Maestro. Digamos, hay luthiers que vienen trabajando hace muchos años, que sabemos que son maestros, pero hay toda una camada nueva. Sí. Y noto que hay muchísima oferta de instrumentos, muchísima oferta de luthiers, y que todos tienen un nivel o un estándar bastante alto. ¿A qué, digamos, a qué le atribuís esto? ¿Por qué pensás que pasa esto? Y yo creo que más que nada es por la dedicación que le pone, que le pone, sí, con el teléfono, que le pone, le ponemos cada uno y la pasión que le ponemos a la lutería, ¿sí? Hay gente, yo creo, muy talentosa. Maxi Salcedo es un tipo que labura excepcional. Pablo Massa es otro tipo que labura excepcional. Ezequiel Galazo, otra persona que labura excepcional. Diego Serra también es un tipo que labura muy bien. Pero yo creo que son gente que sienten, que sienten al instrumento. Yo cada vez que hago algo, lo hago con toda la pasión. Esto no es un trabajo para mí. El tipo que lo toma como un trabajo y solamente para hacer dinero, es el tipo que no hace instrumentos como tiene que ser. Yo creo que el tipo que lo hace con toda la pasión del mundo es el tipo que logra instrumentos grosos. Y hay como, digamos, como que el luthier dejó o deja o está dejando de ser un hippie, digamos. Había una época donde el luthier, el artesano luthier era un hippie. Y laburaba cuando quería, y viajaba cuando quería, yo creo que eso hoy ya no está pasando. A eso me iba a detener. Vos sos famoso, Pablo, por ser un tipo muy rápido para construir. Y alguna gente, obviamente siempre tenés la gente que está a favor y la gente que está en contra. Algunos dicen, sí, hace las cosas rápido porque no tiene mucho para construir. Pero yo tengo entendido porque tenés una lista de pedidos que llega a los dos años. Sí. Entonces, ¿por qué está esa diferencia entre una persona que trabaja y hace una guitarra? Por ejemplo, yo voy a hacer puntual. Este video obviamente se va a ver durante mucho tiempo en internet. Y nosotros en el momento estamos en, hoy es 27 de julio de 2012. Esta guitarra que tengo acá, que estás viendo acá, fíjate cómo está, en el estado que está. Observá, la guitarra está entrastada, hasta le falta hacer los agujeritos de los trastes. El cuerpo ya está todo listo, acá Pablo lo está puliendo, estábamos midiendo esto. Fíjate del lado de atrás, el estado en que está el instrumento de avanzado. Bueno, esta guitarra Pablo la empezó a construir el 2 de julio, o sea, hace exactamente 25 días. Entonces, si vos podés construir una guitarra, y calculo que esto va a estar terminado en una semana más. Sí. Más o menos, bueno. Si vos podés construir un instrumento en un mes y medio, vamos a redondear. Sí. Un luthier, digamos, podría, con un viento a favor, podría sacar una guitarra por mes. Sí. ¿Por qué se producen esos cuellos de botella de luthier que están, no sé, un año para hacerte una guitarra? O dos años. En realidad no es que están un año haciendo otra guitarra. La guitarra tarda, igual que vos, tardo más en hacerla. Claro. El tema está que hay listas de pedidos muy importantes. Exactamente. Eso es lo que yo a veces, cuando en el musiquiatra salían los topic de por qué tardan un año y medio o dos años en fabricar un instrumento. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Vos tuviste que esperar también. Claro, obvio. Vos tuviste que esperar, no sé, si seis meses. Sí, yo la pedí en febrero. Claro, algo por el estilo. Pero cuenta desde el momento de que uno la empieza a construir. Yo hoy tengo 17 guitarras por construir en lista de espera. Claro. Entonces, y hay mucha gente que no puede esperar un año y medio o dos años en que les construya un instrumento. Claro. Pero hay personas que sí, que no les interesan. Entonces dicen, bueno, sí, yo espero. Pero lo ideal es cumplir con esos dos años. Entonces, yo lo que hago es tomarme un mes y medio entre pedido y pedido. Porque también tengo que reparar, tengo que calibrar. Por ejemplo, ya no estoy tomando trabajos de pintura porque me quitan mucho tiempo. Prefiero dedicarle más a la construcción que a los laburos de pintura en instrumentos, no sé, en guitarra Fender, Gibson, lo que sea. Pero yo, y después tal el otro. Yo me levanto a las siete de la mañana y le pego hasta las siete de la tarde. Entonces todos dicen, qué rápido que laburás, qué rápido que laburás. No, laburo, no sé si laburo rápido. Lo único que sé es que laburo. Digamos, ahí creo que está el punto. Yo me levanto a las siete, arranco a las siete y media y no paro hasta las siete de la tarde. Paro para comer una hora y hasta las siete de la tarde estoy dándole a la guitarra. Y capaz que en un día vieron un montón de avances sobre el instrumento que dicen, guau, cómo puede ser. Y sí, estuve once horas laburando. Entonces, pero ahí al otro día quizás me dedico a hacer reparaciones de clientes que la tienen que venir a buscar. Calibro tres guitarras. No sé, un reentrastado. Ya se me pasó el día y a la construcción no la toqué. Claro. Entonces, ahí está todo. Depende también de las reparaciones que uno tiene y decir, bueno, yo estuve, por ejemplo, esta guitarra, vos decís que estuve desde el 2 hasta hoy. Yo todos los miércoles me voy a trabajar a un local de música. Claro. Haciendo los trabajos de lotería. Todos los miércoles, todo el día. Los miércoles yo no trabajo acá en el taller. Y los fines de semana tampoco. Y los fines de semana tampoco porque los sábados hoy tengo todos los alumnos acá. O sea que de los siete días de la semana hay tres días que en realidad no la tocaste. Claro. Son cuatro, laburo cuatro días por semana sobre la guitarra. Claro. Que estoy construyendo. Esta en particular tiene las monturas de los mix que ninguna otra viola tiene. Claro. Acá están los otros que entran acá. Sí. Esta es la montura de los mix. Este es un sistema que digamos que tuviste que diseñar vos. Claro. Para poder montar los micrófonos wide range sin usar un big one. Exactamente. Esa era la idea para no tapar esta madera tan bella. Exactamente. Es falten. Tuvimos que pensar una manera de que no ponerle un pedazo de plástico adelante. Claro. Claro. Entonces bueno. Eso es algo que no tiene ninguna guitarra. Esto me llevó. No sé. Creo que siete horas. Ocho horas de laburo. Claro. Me llevó. En ese tiempo. No sé. Hago un mango. ¿Sí? Claro. Obvio. No sé. Bien. En ese tiempo. Claro.